Para los salvadoreños pensar en la isla La Pirraya es relacionarlo con fútbol playa, ya que ha sido la cuna que vio nacer a grandes talentos de dicho deporte como Agustín Ruiz y Tomás Hernández, quienes representaron a El Salvador en los mundiales de Ravena, Marsella y Dubái. Ahora la tierra que vio nacer a estos seleccionados tendrá la oportunidad de formar más talentos gracias a la inauguración de una escuela de fútbol playa que realizó la asociación Profútbol Playa, misma que beneficiará a cerca de 120 niños. La escuela estará dividida en tres niveles, de 7 a 9 años, de 10 a 12 y de 12 a 15 años. Sí, prácticamente esta es la séptima playa que tenemos a nivel nacional con la asociación y lo importante es que hemos iniciado acá en el sector de las islas de Usulután de los tres proyectos que tenemos en mente en la isla Rancho Viejo y San Sebastián. Es bien importante para nosotros porque existe esta materia prima muy importante acá en este sector donde este tipo de proyecto va a venir a beneficiar el desarrollo de las habilidades y destrezas de cada uno de estos niños porque es la etapa donde ellos verdaderamente van a tener una formación en la parte futbolística, entonces las habilidades de estos jóvenes las van a desarrollar mejor. Este proyecto es importante para la comunidad ya que beneficia en el desarrollo de la misma y ayuda a la prevención de la violencia. Si tú puedes observar pues la alegría que el niño refleja pues en el rostro con la práctica del deporte es muy motivante, ¿verdad? Entonces la parte social prácticamente aquí los espera muy buenos profesionales en la parte deportiva pero también en la parte social. No podemos obviar el tema de la delincuencia que estamos atravesando en el país, entonces este tipo de proyecto yo considero que viene a fortalecer a los sectores porque evita pues verdad que los niños caigan en malos pasos y que verdaderamente esté en su pensamiento que quieren ser buenos futbolistas. Los seleccionados de Fútbol Playa también son parte del proyecto. En el caso de Agustín Ruiz será el encargado de monitorear el desarrollo de la escuela en la Pirralla. Creo que primeramente pues creo que los niños están muy contentos, muy motivados para seguir desarrollando lo que es la modalidad de Fútbol Playa aquí en la Pirralla. Creo que estos niños van a ser un ejemplo acá en esta colonia para que sigan adelante en el fútbol de playa. Sí, ellos que están muy entusiasmados, creo que es importante tener un torneo de Fútbol Playa de escuelita yo creo que donde los niños se puedan divertir, jugar y yo creo que es importante y como te digo pues nuevamente seguir adelante y echarle ganas y que esto va a ser un futuro para adelante. Con reportes de Maricet Barrera e imágenes de Milton Jaco, informó para laprensagrafica.com, Ricardo Luna.